Bueno, aquí estamos apreciando a Toby. Hace algunas horas lo sacamos, pero recientemente ha estado encerrado y te vamos a ver cómo actúa. Suéltelo, suéltelo. Esa es la reacción de una niña desesperada porque cree que su perro se va a escapar. Él como loco persigue las gallinas. ¡Toby! ¡Gracias! 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 Gracias.